Por supuesto que sí, sí, hay que tener mucha higiene, señores, y tenemos mucha información. Pajarito nuevo por esta ocasión, ¿no? Exacto, está padre que estés por acá. Déjame te platico, les platico a todos que este es un tema serio, ya hay sentencia, María Elizabeth, hija de Tony Bravo, ella fue, recordemos, acusada de asesinar a su pareja en 2017, recibió 13 años de prisión. Su hermana Antoniette Tanuz habla al respecto porque ellos siguen diciendo que fue en defensa propia. Hace unos días se dio a conocer que María Elizabeth Tanuz, la hija de Tony Bravo, fue sentenciada a 13 años y 4 meses de prisión por el homicidio de su pareja ocurrido en 2017. Ante esto platicamos vía telefónica con Antoniette Tanuz, otra hija del famoso actor, quien manifestó su sentir ante esta situación. Pues así es, ya se ha terminado la sentencia, este... Ahora nada más esperar, porque te comento que yo, de leyes, pues sí estoy un poquito reales, que eso es cosa de los abogados, ¿no? Que sepan qué procede, qué se puede hacer, qué beneficios alcanza. No, ya, pero sí, así están las cosas. Antoniette se mostró indignada ante las declaraciones que dio un medio de comunicación poblano al asegurar que su hermana había dado positivo a la prueba de VIH. Sin embargo, ella desmintió dicha información. Cabe mencionar que en su momento se dijo que Elizabeth no solo había sido víctima de violencia, sino que pudo haber sido contagiada de esta enfermedad por su pareja, situación que fue desmentida en su momento. Fíjate que un periódico local de allá, El Sol de Puebla, publicó que estaba confirmado que mi hermana había estado, bueno, había salido así con esas palabras, infectada de VIH, cosa que es mentira, gracias a Dios, ella está muy sana. Ahí se le hicieron todas sus pruebas puntuales al inicio de... Bueno, cuando entró al penal a los tres meses y así, la hija del actor del cine mexicano lamentó que su famoso padre se haya alejado de su hija en todo este proceso. Oye, ¿tu papá cómo ha estado? Y él se enteró, imagino, ya también de esta noticia. Pues yo supongo que sí, pero pues no he tenido... Ahora sí que no he tenido indicación. ¿Él se ha mantenido alejado de todo esto, Antoniette? Pues, ¿qué te puedo decir, amor? Y sin hecho te lo dirá. Está quien quiere y quien puede estar, ¿no? Más bien, ¿quién quiere estar? Antoniette espera que más adelante los abogados puedan decir qué acción van a tomar. Por el momento, ella sigue al pendiente de su hermana y de los hijos de ella, pues están a su cargo desde el día que Elizabeth entró a prisión. Sí, por supuesto, como toda la familia, ¿no? Pues espera es una buena respuesta, que fue una juez, que es una juez mujer, que no se puso en su lugar como mujer, ¿no? O de qué haría ella ante una situación así, pero lo que ya conocemos es cómo son las leyes aquí en nuestro país. Con información de Omar Argueta, seguimos en Sale el Sol. Es una situación complicada porque aparentemente todas las pruebas apuntaban a que efectivamente sí había sido en defensa propia, pero bueno, son las autoridades quienes deciden, aunque ya lo escuchamos, su familia va a seguir luchando y hoy por hoy María Antoniette dijo que lo que más le preocupa es la cuestión de higiene dentro de la prisión. Hoy eso es lo que a ella le preocupa, para que su hermana no vaya a contraer el coronavirus. Así es. Qué fuerte información, pues ojalá que todo sea a favor de cómo tiene que ser y que la justicia hable en este caso como debería de reinar siempre, ¿no, mi Joe? Correcto. Correcto. Correcto.